Vamos a poner un efecto que sea rendidor Para levantar ¿Qué es esto John? Server Z Chamolotus 6691 Z, cerré el orto de la concha de la lora ¿Hola? ¡Oh pelotuda! ¡Cállate un poco! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa acá? ¡Está pasando el Discord con chula! ¿Por qué se escucha de un lado solo este pibe? Bueno, repetime por favor Sopita Rica Todos juntos Se te escucha como el ano pa Y los números son 6691 6691, ok Ah, están jugando Vamos de vuelta Didi Action Pero puede ser Que haya una Ah... Muy entre otros ¡Hola! ¿Hola? ¿Es español Nika? ¿Se escucha o no? ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Qué cordialidad! Action Tamatiño Gamer ¿Me escuchás? ¿Dónde la concha? ¡Hola! ¡Estrella! ¿Se escucha? Sí, te escucho ¿Me escuchás? ¿Qué pasa ahí? ¿Se te escucha como el orden? Sí, te escucho ¡Ah! ¡Espectacular! ¿Qué pasó? ¡Hola! Sí ¡Hola! ¡Ah! Bueno, anda bien entonces ¿Me escuchás ahí? ¿Están los dos juntos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mati, no, che ¿Qué? ¡Pero la concha de tu madre! ¡Pero la concha de tu madre! ¡No! ¡Es mi momento! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Qué capo! ¡Pongamos listo! ¡Dale! ¡Así le damos! ¡Che! ¿Alguna vez jugaste una partida? ¡No! ¡Soy un newbie! ¡Jeje! ¡Zappy! ¿Dónde voy? ¡Che! ¡¿Todo listo?! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¿Qué me asustaste? ¡Me asustaste, che! ¡Alto negro! ¡No, para! ¡Ah, che! ¡Ah, che! ¡Orison! ¿Qué haces? ¿Qué tengo que hacer? ¡Che! ¡Explicame! Agarro la... ¡Acazar el fantasma! ¡Sí! ¡Pero aplícame la tigla! Tengo... ...repelerlo... ...y que apague una vela. ¡Lisa Smith! Se llama. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Para! ¡No! ¡Prenda! ¿Qué le pasa al padre? ¿Qué onda esta? ¡Apagó la vela! 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 ¡Danos una señal! ¡Lisa Smith! ¡Lisa Smith! ¡Lisa Smith! ¡Lisa Smith! ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Lisa Smith! ¡Lisa Smith! ¿Están usando cartas? ¡No! ¡Son para reunir! ¡¿Qué onda che?! ¡Salís si sos guapo! ¡Lisa! 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 Salute ¿Qué onda mami? Dejalo en el piso del crucifijo, así funciona Tíralo ahí, con la gel Tuki, ahí lo tenés Comela ¿Y ahora J? Decile, Lisa Smith Muchas veces decíselo Marta Sánchez Paulo Londra Mirá, así te voy a dejar a vos Mirá, mirá la puerta Chichi Peralta ¿Qué haces, padre? Mirá la puerta, mirá Así te voy a dejar a vos ¿Qué hago, che? ¿Dónde voy? Al garage Vení, neguitito Hermoso No, 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 no No, no, no No, no, no Vengan al garage No, no No, no No, no, no No, no Voy, voy Pará Estoy ahí, estoy atrás tuyo J, ¿dónde estás? Vení, yo también, rubio Vení Si es un dragón, ese rubio ¿Dónde están, che? ¿Cuál es el garage? En el garage Al fondo Vos he visto las habitaciones al fondo Seguí en el lugar Pará, estoy en el depósito, che Acá, vení, vení Acá, negrito Uy, la concha de tu madre Entra, dale Entra allá Ayuda, che Ay, la puta que te parió Bien, bien, bien Acá estoy casi me cago encima, che Ok, escuchen Quédense quietos Atrás mío Atrás mío Cuando el fantasma venga Me siguen Dale, líder No Casi me muero Casi me muero Casi me toca el arcado Ahí viene No, de vuelta Ok, ahí viene Prepárense para correr ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pará, pará, pará Silencio Cuando ataca Cuando ataca Te callás Ahí viene, ahí viene Tres Dos Uno Correctito ¿Dónde me metí, guacho? No, lo mató F por el niño Ah, no, mató al otro enfermo La concha de tu madre Corré Abrime la puerta, Rey Abrí la puerta, jefe Sos un hijo de puta Juega a la concha de tu madre Es lo que dirías Si no lo hubiese hecho yo ¿Qué onda? ¿Murió a ver Morrison? Escuchame ¿Y qué es este talco que está acá? ¿Qué es Yakult? ¿Sabes lo que necesitas, mamá? El alimento más sano para toda tu familia Yakult Equilibra nuestra flora intestinal Aumentando la cantidad de bacterias buenas Y disminuyendo las malas Tomen Yakult todos los días Yakult Más sano Más sano no hay Ahora vas a ir a sacarle una foto Juan, no, no Tenemos Tiene cualquiera Más vale que le voy a ir a sacarle una foto ¿Qué tal es ya que tengo miedo yo? Yo no soy como Ove, soy cagoncito A ver locutor Impresionante Eh, poneme la repe ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tremendo Vamos un corte ¿Quién te ha notado? Me ha notado un amigo ¡Un amigo! ¡No! ¡Eso! ¡No! Amigo es un locutor Pará, pará, pará Pará un poco ¡Voses, pará! Voy Y si tengo que Pará, voces, pará ¿Qué me importa si está el corte de Telefe? Pará Y si tengo que Pararle de comer a mi hija Pará A manejar un taxi También voy a manejar un taxi Escuchame una cosa No me afuera Pará, pará Haceme a Messi, porfa Eh, la verdad que Estoy bastante contento Por estar acá con ustedes Jugando, viste, un ratito Eh, pero La verdad que me hicieron cagar un ratito Esto no me está gustando nada Viste, Tantiaguito acá Que estaba bastante asustado Así que Eh No, no se ríen, viste No, amigo Me mandas un saludo Eh, le mando un saludo a Bufa Que Que la verdad que Que bueno Es el número uno acá Que nos está guiando Para que podamos salir de la casa Así que Y un saludo también al Fido Di María Que Que bueno que me está viendo acá en el stream Un saludo también Hola, Cocu La verdad que son unos fenómenos Les agradezco a todos Que están acá Viendo el stream Y Y nos asustamos un ratito Y son unos fenómenos Así que Hola Hola Si, ¿Quién habla ahí? Marcelo ¿Qué tal Marcelo? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué nos contás? 28 Acá andamos Me alegro Re sincero Marcelo Pensé que me ibas a trolear ¿Cómo estás? Pero ¿Alguno quiere pa' ti? Merca, merca No, no Pará Un montón Pará Yo vine a jugar por la Play 5 A ver, a ver ¿Tenemos una Play 5? A ver Locutor Eso No 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 No